Poema realizado por Paula Martín, Álvaro López y Agustín Pérez Basado en la canción de O Cero de Chica Sobresalto Pienso en ti, pienso en ti, día y noche Pienso en ti, en cada sueño, en cada despertar Imagino volar a tu lado, siempre contigo, respirando, tu mismo oxígeno Sueño estar contigo, viviendo la misma vida Con los mismos sentimientos, pero siempre pensando en ti Muchísimas gracias, os quiero Hola, soy Lar, nosotros somos los actores del poema Yo soy Jorge, yo soy Álvaro, yo soy Agustín Y yo, Paula, gracias por colaborar con nosotros Ojalá te pases por el colegio un rato Adiós ¿Quién quiere oxígeno teniéndote a ti?